La primera conejita de Playboy menos desnuda del año. Se trata de una modelo de 31 años de Palm Day, California. Como recuerdan, la famosa revista causó revuelo cuando informó que a partir de marzo del 2016 no iba a publicar fotos de mujeres completamente desnudas como hacía antes. Bueno, se trata de una nueva era para esta publicación que con esto busca atraer nuevas miradas y nuevos lectores. Sangre joven. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.